Cuéntanos un poquito, ¿cómo te has sentido a lo largo de estas dos tardes? Bueno, la verdad no tenía expectativas, dije no voy a tener expectativas y vamos a ver cómo, pero el resultado me ha agradado sobremanera, me ha parecido súper nutritivo, súper nutritivo, me llevo un montón de cosas de verdad para trabajar las cosas que ya sé, pero las he vuelto a internalizar. Y la verdad es que ha sido un espacio maravilloso, me he sentido muy cómoda, muy en confianza y con mucho aprendizaje, muy nutritivo. Qué bien, y de las dinámicas que me has ido proponiendo, ¿con cuál te quedarías? ¿Qué es lo que más te ha impactado un poco? Guau, me han impactado todas, me han encantado. Bueno, me ha gustado mucho la que le pregunté a Diana, que me dijo que a ver si me la pasa, esa me ha encantado, porque guau, cómo se enlaza, cómo se une todo y por eso me veíais que me estaba dando la risa porque estaba leyendo el ejercicio y decía, no me lo puedo creer. Y maravilloso, pero muy bien para hacer un clic en darte cuenta y decir, toma, donde te duele y actúa. Y me gustó mucho. Y el ejercicio del extraterrestre y describir un ser humano me pareció también maravilloso. Qué bien. ¿Y cómo nos has visto como facilitadores de este pequeño invento? Súper, me ha encantado. Y la verdad es que no os puedo decir nada. Cualquiera que me esté viendo dirá, oye, le deben de pagar o algo. Les prometo que no me pagan, no los conocía de nada. Es la primera vez que he dado un taller con ellos. Y con mucha calidez, muy bien explicado, muy súper bien. La verdad no puedo decir otra cosa, yo no he encontrado. Y siempre, a mí me encanta esta herramienta del Enneagrama. Y ya la conocía, la estudio, me encanta. Pero siempre, siempre coges algo más. Siempre, siempre, siempre. Yo creo que es algo que nunca se dejaba atender. Porque tú nunca te dejas de conocer. El día que te conozcas 100%. Qué bien. Estupendos chicos. Maravillosos. Muy bien. Bueno, damos por hecho que sí. Pero entendemos que recomendarías este taller. ¿A quién se lo recomendarías? No, no. Bueno, se lo recomiendo a cualquier persona que verdaderamente esté en un proceso. O quiera hacer una autoobservación. Independientemente del Enneagrama. Porque, bueno, como recomendáis unas lecturas previas y unos audios. Que son comprensibles para cualquier persona. Y no creo que haga falta tener unos conocimientos grandísimos al respecto. Porque va más orientado desde mi percepción a la propia autoobservación. Y a ver cuáles son tus detonantes, tus resortes, tus fijaciones. Y todas esas cosas. Entonces, yo solo recomendaría a todo el que quiera saber un poquito más de sí mismo. Qué bueno, Sonia. Porque aparte nos estás diciendo, no hay forma de no participar. No es uno de esos esfuerzos en que no puedo quedar al margen. Porque todas las dinámicas van para que te impliques y realmente lo puedas llevar hasta lo práctico. Exactamente. Es que creo que, bueno, porque facilitáis Enneagrama y el taller va un poco de eso. Pero, como decía, no sabiendo nada de Enneagrama sería bárbaro el aprendizaje. Porque uno se daría cuenta de sí mismo. Muchas cosas. Entonces, yo de verdad, aunque me estoy oyendo, no me pagan estos chicos. ¿Cómo que no? Vamos a ver tú. Tú sigues hablando que el doble. Si lo sigues haciendo así de bien... Os prometo que los he conocido este fin de semana. Estoy encantada. Espero veros más en otro taller o donde sea. Y Diana, que me has dicho que me ibas a mandar esa cosita por correr. Por supuesto que sí. Lo prometido es deuda. Y ojalá no sea la última vez que nos encontramos. Seguro que no. Yo creo en las leyes universales. Y seguro que nos ha colocado aquí o me ha colocado aquí con vosotros para algo. Seguro que sí. Bueno, Sonia. Un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo.